Estudiantes salvadoreños reciben primer diploma en Bitcoin. Mi primer Bitcoin, una ONG enfocada en la educación de Bitcoin en El Salvador, han graduado a la primera promoción de su diplomado. El diplomado Bitcoin está dirigido a estudiantes de bachillerato, que en dicho país es equivalente a educación media. En vista de los resultados, el proyecto busca expandirse más a centros educativos, fomentando así un mayor conocimiento de Bitcoin entre la juventud salvadoreña. Le damos la bienvenida y felicitamos a todos los graduados de nuestro diplomado en Bitcoin, de la Escuela Pacheco en San Marcos, El Salvador. Esta fue la primera escuela de muchas que se vienen. La educación en Bitcoin es clave. En vista de los resultados, el proyecto busca expandirse a más centros educativos, fomentando así un mayor conocimiento de Bitcoin entre la juventud salvadoreña. Estamos construyendo este programa piloto con la intención de que pueda copiarse e implementarse fácilmente en todo el país el próximo año. El Salvador es el objetivo, pero la visión es crear precedentes y materiales que hagan que esto también sea fácil de copiar en otros lugares. Este mes, el Complejo Educativo Ignacio Pacheco Castro de San Marcos hizo historia al convertirse en el primer centro educativo del país en completar exitosamente un plan curricular relacionado con las criptomonedas, constituyendo un complemento a los estudios formales llevados por los estudiantes. Para pasar el examen del diploma de My First Bitcoin, los estudiantes deben crear una nueva billetera, hacer una copia de seguridad, realizar una recuperación de billeteras desde otras copias de seguridad existentes y enviar las monedas de una billetera a otra. El diplomado ha sido financiado por Ibex, a la vez que cuenta con el apoyo de actores como Paxful y Bitcoin Beach. Según lo destacado en el sitio web del proyecto, las clases comenzaron el 23 de abril con decenas de estudiantes interesados, los cuales eran en su mayoría de 16 y 17 años. El curso tuvo una duración de 10 semanas para los estudiantes antes de graduarse de la escuela secundaria de este año. Cabe destacar que la educación no se ha limitado a los estudiantes, sino también a los docentes de escuelas públicas.